¿Qué es la Liga Intramuros Maronil de Fútbol Soccer? ¿Qué es la Liga Intramuros Maronil de Fútbol Soccer? Tenemos ahorita unos nombres que son los Porcinos FC, Escualos de Lefit, Selección Unacar, Lefit Solamente, Matazanos, FC Mecánicos. Son los equipos varoniles que tenemos por las diferentes facultades. No hay un nombre ahorita de cada uno de ellos que facultad representa, porque prácticamente hay jóvenes que si son de medicina juegan con ingeniería, de ingeniería juegan con Lefit y todo lo demás. Entonces, lo que buscamos nosotros es que el joven se entretenga, haga actividad física y que de alguna manera esté activo también. Esos son los equipos que tenemos ahorita ya invitados. Arrancaríamos este 19 de septiembre en los dos campos que tenemos aquí en nuestra unidad deportiva, que es en el Polideportivo, el Campus 2, y tenemos en el Campus Principal, que son nuestros dos campos para dar inicio a esta Liga Intramuros, en la cual esperemos que más adelante se vayan sumando equipos y teniendo mayor representatividad en toda la universidad. Acabamos de lanzar el torneo en el cual Intramuros, pero este es fútbol rápido, fútbol 8. Va a ser acá en nuestra cancha que tenemos en el Polideportivo. El fútbol sóccer femenil ha tenido un poquito baja de participación, entonces queremos tener auge también en nuestra participación en los Juegos de Conade, de Conde, perdón, en los Juegos de Conde tenemos participación de fútbol sóccer y fútbol rápido. Entonces, estamos buscando la manera que nuestras alumnas, por el poco asistencia que a veces tenemos, pues que tengamos una representatividad. Entonces, el maestro Francisco Ruiz, que es el entrenador de la selección femenil, nos lanza el torneo Intramuros en el cual va a ser de fútbol rápido y que arranca este 27 de septiembre. La invitación está abierta para que todas las chicas quieran participar de las diferentes facultades y puedan desenvolverse en lo mejor posible y formar parte de nuestra selección que el próximo año nos debe estar representando en los Juegos Nacionales del Conde.